La versión desechable de los cubrebocas y guantes los convierte en un riesgo para el medio ambiente y la salud, pues se han detectado estos residuos en diversas zonas habitacionales sin tener certeza si se trata de material infectado o no, por lo que el director municipal de salud física y mental, Héctor González, informó que ya se está trabajando en una estrategia para disuadir esta irresponsabilidad. No son material potencialmente infectado, simplemente lo trae la gente y lo puede depositar en cualquier bote de basura. Aquí el problema es que no sabemos si es material que proviene de un centro de salud donde potencialmente sí puede estar infectado o es de uso actual por la ciudadanía. De todas formas, ya se está platicando precisamente tanto con protección civil como con seguridad pública y servicios públicos y ya se están lanzando algunos spots a través de comunicaciones sociales del ayuntamiento a comentarle a la gente que estamos generando un problema de algo que en algún momento pudiera presentarse como una solución para la competencia sanitaria que se está viviendo. En Chetumal, por ahí recibimos ya algunas notas de que se están tapando las alcantarillas por el depósito de guantes y de cubrebocas. Así mismo exhortó a la comunidad a que los cubrebocas, guantes y caretas de protección deben tirarse en depósitos de basura adecuados y si se tratase de desechos de una persona enferma, desinfectarlo para no afectar a más personas. El exhorto a la ciudadanía es por favor no tiren los cubrebocas en la calle. Cubrebocas, guantes, caretas desechables o todo lo que estén utilizando como mecanismos de protección se deben de depositar en la basura de nuestro hogar y que sea manejado de manera segura a través de los servicios de recolección. El apoyo que pedimos de la ciudadanía es que no los tiren en las calles. Cabe destacar que tirar un cubrebocas en la vía pública no solo genera contaminación y riesgo de que se tapen las alcantarillas o los sistemas de drenaje. También es un nido de virus y no solo del famoso COVID-19, sino de muchos otros. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Pulet Fernández.